Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso, no somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando Y si, oh, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, oh, seguiremos, oh, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando